El presidente chino Xi Jinping se dirigió el miércoles al Parlamento de Uzbekistán durante su visita a este país de Asia Central, última escala de su gira por tres naciones. En su discurso, el presidente Xi habló sobre el progreso vinculado a la iniciativa china de la franja y la ruta. El presidente Xi analizó el avance de la cooperación relacionada con la iniciativa de la franja y la ruta y presentó varias propuestas encaminadas a impulsar aún más esa cooperación. Destacó que más de 70 países y organizaciones internacionales están participando en esta iniciativa y que el comercio de China con los países participantes superó el billón de dólares en 2015. La iniciativa de la franja y la ruta propuesta por el presidente Xi en 2013 se refiere a la franja económica de la ruta de la seda que vincula a China con Europa a través de Asia Central y Occidental por medio de rutas terrestres y a la ruta marítima de la seda del siglo XXI que vincula a China con otros países de Asia, África y Europa por medio de rutas marítimas. Se trata de una iniciativa de desarrollo y un marco centrado en la interconectividad y la cooperación entre países, sobre todo de Eurasia. En su discurso ante el Parlamento Uzbeco, Xi comparó las antiguas ciudades de Tashkén y Bujará con perlas diseminadas a lo largo de la antigua ruta de la seda que han sido testigos de los intercambios entre Oriente y Occidente. Por su ubicación en el centro de un gran continente, Uzbekistán es un país que necesita mejorar la conectividad con el mundo exterior. China ha sido su segundo socio comercial más importante, así como su mayor fuente de inversiones durante tres años consecutivos. CCTV en español. ¡Suscríbete al canal!